Música Bueno amigas y amigos como pueden ver miren aquí tengo ya ahora el tamarindo que ya terminé de pelarlo y quitarle todas las venitas así para que me deje muy bien a la hora que el siguiente paso que voy a hacer me deje muy bien extraer su pulva así que ahora lo que voy a hacer voy a lavarlo y así como vieron lo enjuague tres veces ahora lo que ven que estoy haciendo es voy a ponerle así que se tape todo todo de agua de galón recuerden que este paso lo estoy haciendo una noche antes ahora lo que voy a hacer voy a tapar como esta taza no tiene tapadera entonces voy a ponerle plástico así voy a cubrir muy bien así como ven que estoy haciendo y lo voy a llevar directito al refrigerador y nos vemos mañana para enseñarles el siguiente paso de este tejuino para negocio que yo estoy segura segura que si tienes un local o simplemente te vas a animar a venderlo como yo desde mi carro ok así que nos vemos mañana hola amigas de youtube como están les habla aquí de nuevo su amiga Carmen y en esta ocasión les traigo un riquísimo tejuino pero no es cualquier tejuino ya saben muy a mi estilo ¿por qué? porque miren yo mi secreto de este tejuino es que me gusta ponerle tamarindo como vieron al principio lo puse anoche a hidratar en agua ok ya van a ver como es que yo voy a extraer su pulpa ok y pues esto es lo que estoy necesitando un kilo o dos libras de tamarindo también voy a necesitar masa para tortillas de maíz yo la compre en el rancho en la tienda ranch market ahí es donde yo compre esta masa que está bien remolida dice masa para tortillas no compren la que dice masa preparada porque la masa preparada alguna ya está lista hasta para tamales y trae grasa esa no es la masa que queremos tiene que ser masa para tortillas o de la tortillería como para las que viven en México miren algo que les quería comentar es que si ustedes por alguna razón no encuentran la masa de tortillería para tortillas caseras no se preocupen también pueden usar esta que es maseca masa instantánea de maíz también voy a necesitar azúcar azúcar voy a necesitar aproximadamente como 6 tazas 6 conos de piloncillo de este grande pero del que es más color oscuro aquí van a encontrar en la cajita de información la receta completa también ya tengo en la olla hirviendo agua 5 litros más el litro que le puse aquí al tamarindo en total son 6 litros pero todo esto nos va a rendir en total como de 9 a 10 litros de tejuino ok y pues nada si te gustan todos estos ingredientes que ves que le voy a poner y como luce en la foto por favor continúa bueno y vamos a comenzar miren agregando los 3 y como les iba diciendo vamos a comenzar a agregar la canela estoy tratando de desbaratar así un poquito lo más que se pueda para que deje bien bien su sabor también voy a agregar el piloncillo esta olla es de 10 litros que le caben yo sé que se ve pequeña pero no le cabe bastante y hasta este punto voy a dejar y voy a dejar que el piloncillo se desbarate muy bien y que la canela deje su sabor en el agua ahora me encuentro haciendo el siguiente paso que es extraer la pulpa del tamarindo recuerden que anoche yo dejé este tamarindo hidratando miren yo traigo mis manos muy pero muy bien limpias fíjense dejándolo toda la noche miren como se viene la pulpa miren saben el sol me está pegando por la ventana y no sé si me deja captar muy bien pero miren miren que bien miren la semilla miren que fácil se viene miren ok entonces voy a hacer esto miren recuerden recuerden traigo mis manos muy pero muy bien limpias también si ustedes lo están haciendo en un local en un negocio pues ya saben que tienen que usar guantes ok algo que les quería comentar amigas y amigos miren si tú tienes negocio y lo quieres hacer para negocio y no nomás para negocio también si lo quieres para aprovechar en familia o para vender desde tu carro como lo hago yo por favor algo que les quiero contar es que tengan mucho pero mucho cuidado porque hay personas que primero lo hirven y en primer lugar hirviéndolo no les deja extraer toda toda su pulpa ustedes van a ver como hidratado toda la noche como el tamarindo podemos aprovechar toda 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 su pulpa así le sirve desde para una agua fresca le sirve para almíbar para raspados jarabe o también le sirve para atole si quieren hacer atole de tamarindo y pues en esta ocasión para lo que yo lo voy a usar que es tejuino bueno pues como pueden ver ya terminé de hacer con las manos lo que estaba haciendo ahora lo voy a pasar por un colador bueno amigas pues miren aquí lo que hice una vez que ya saqué toda su pulpa y la pasé por un colador le volví a hacer esto que están viendo con mis manos muy pero muy lavadas con agua y jabón caliente miren este otra vez volví a hacer esto que ven que estoy haciendo y miren como traje entonces ahora lo que voy a hacer agua y volver a pasar por un colador y miren esto es básicamente lo que quedó de toda 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 la pulpa de tamarindo esto es lo que a mí me encanta como se me facilita para extraerlo y no me tengo que quemar arriesgando si lo hervimos en agua esto es lo que más me encanta miren hasta este punto como pueden ver ya se desbarató muy bien el piloncillo la canela prácticamente ya dejó parte de su sabor ahora sí es tiempo de agregar el azúcar yo sé que se les puede hacer mucha azúcar pero créanme que esta es una olla de 10 litros entonces tiene que tener tanto como dulcecito tanto para la hora de que lo revuelvamos con hielo que quede todavía de buen sabor el tecuino verdad para que nuestros clientes no se quejen miren luego luego se desbarató el azúcar porque como está muy caliente luego luego se desbarató verdad ahora lo que estoy haciendo es agregando el tamarindo bueno más bien la pulpa de tamarindo bueno como pueden ver lo que estoy haciendo aquí yo es terminando de agregar la masa a la licuadora si ustedes no tienen una licuadora ninja no se preocupen ustedes pueden usar una licuadora regular ahora agarré agua de la misma de la olla de tamarindo y la saqué ya rato está tibia bueno como pueden ver miren ya la azúcar la canela ya dejó su sabor muy bien el tamarindo hirvió aproximadamente por 15 minutos ahora lo que voy a hacer voy a retirar la canela porque ya no la necesitamos aquí y de aquí lo que voy a hacer voy a dejar que hirva hasta que ya hasta obtener una masa bien bien espesa como pueden ver el atole para el tejuino miren prácticamente ya está ya ya hirvió pero muy bien miren así es como debe de quedar con esta textura súper espesa porque después ustedes van a ver como una vez que ya enfríe todavía va a cuajar todavía mucho más entonces está súper concentrado de sabor ¿por qué? porque después lo vamos a diluir con agua y con hielo porque miren con una toalla de algodón voy a tapar así y voy a dejar que se enfríe lo que está haciendo la palita está deteniendo que el trapo no se vaya y le caiga al jarabe del tejuino ¿verdad? entonces hasta este punto lo vamos a dejar así lo vamos a dejar que enfríe totalmente y ya les enseño el siguiente paso bueno pues empezamos miren aquí yo me encuentro en el proceso que es de cómo diluir el jarabe para tejuino una vez que terminamos así que se queda cuando terminamos está caliente lo dejamos enfriar aquí ya pasaron dos días que el jarabe fermentó pero muy muy bien es muy necesario dejarlo mínimo 24 horas para que fermente su sabor para que todavía agarre mejor sabor aquí tengo yo una licuadora ninja si ustedes no tienen una ninja no se preocupen no es necesario lo pueden hacer en cualquier licuadora normal también para diluirlo pueden utilizar un batidor de globo nada más agregan agua en un traste más grande agua y lo revuelven muy pero muy bien y lo van a dejar como más diluido que no esté tan espeso ok yo en esta ocasión tengo la licuadora y esto es lo que voy a hacer miren esto se hace así miren como una gelatina miren quiero que miren cómo está miren bien duro y su olor es súper súper riquísimo entonces lo que yo voy a hacer miren lo voy a poner aquí en la licuadora le voy a agregar con unas dos le estoy agregando agua le puse más o menos una taza de agua ahora lo que estoy haciendo lo estoy tapando y voy a revolver miren como pueden ver aquí tengo una hielera para bebidas de 5 galones miren así dice beverage cooler en inglés y este yo lo compré en walmart por solamente 19 dólares y algo y con taxes viene saliendo como en 22 dólares lo que voy a hacer pasando por un colador voy a pasar así miren si miren cómo está quedando de diluido ya el jarabe para tejuino esto es lo que voy a hacer con todo el tejuino quiero que vean por qué es súper importante que pasemos por un colador porque miren cualquier pedacito de canela o cualquier pedacito que se haya pegado en la olla o algo aquí va a quedar miren cualquier boronita y todo aquí va a quedar para que le demos al cliente el tejuino súper súper limpiecito ok entonces esto es lo que voy a hacer miren voy a agregar todo el tejuino ahí y ya les enseño el siguiente bueno amigas y amigos miren como pueden ver ya terminé con todo el jarabe ahora miren este es el último que estoy haciendo que estoy pasando miren como pueden ver todo un pedacito de canela y todo todo quedó aquí en el sedazo ok miren si se fijan todavía está súper súper espeso el jarabe ahora lo que vamos a hacer es yo le voy a poner hielo aquí más o menos a 12 litros que todavía le voy a agregar como quien dice 2 litros más de agua pero o puede ser agua helada o puede ser que aquí tiene las medidas le voy a poner hasta donde dice 12 litros le voy a poner hielo ok y cuando el hielo se desbarate va a dejar el tejuino el jarabe para tejuino muy bien helado y eso nos va a hacer que todavía esté más fresco el tejuino para beber algo que les quería decir si ustedes ya son afortunados y tienen un local de negocio pueden ponerlo en un garrafón de vidrio como este que les estoy enseñando yo aquí le ponen por ejemplo el jarabe luego le avientan hielo lo revuelven muy bien lo tapan y ahí lo tienen listo para cuando sus clientes les pidan pues ya nomás lo sirven con un cucharón en una jarra le ponen la sal el limón y todo lo revuelven y listo ok y pues bueno ya cuando vaya a hacer el que le vaya a poner el hielo ya les enseño el siguiente paso esta es una opción nada más para los que tienen negocio hola amigas de youtube como están les habla aquí de nuevo su amiga Carmen y en esta ocasión les traigo y les quiero enseñar cómo vender desde mi carro vender tejuino y pues que sepan que este es el siguiente negocio que tengo aquí si eres de fines o simplemente vas pasando por aquí no te olvides que yo vendo tejuino aquí y ven y tómate un riquísimo tejuino no te juro Esta viene siendo por acá por atrás Allá por el frente es por donde despacho los tejuinos Miren, les quiero enseñar que por ejemplo en este bote de aquí Aquí voy a estar poniendo los limones exprimidos que ya no necesito Aquí tengo la licuadora ninja El frasco donde voy a poner el hielo Y voy a preparar los tejuinos de dos formas les voy a enseñar Los limones, la sal, la tabla, el cuchillo Aquí tengo vasos desechables con tapaderas Estos son de 16 onzas, estos son de 20 onzas Ahí tenemos el hielo Yo conforme se me va terminando, yo voy comprando más En este de acá es otro tipo de hielo Miren, este tipo de hielo, este es otro Este es más chiquito Este es el que voy a preparar en el vaso Miren, en esta ánfora de 5 galones, 18 litros La convocé, aquí es donde traigo el tejuino, miren Y pues bueno, después de haberles enseñado todo lo que voy a necesitar Y pues bueno, después de haberles enseñado todo lo que voy a necesitar Para vender tejuino desde mi carro Esto es todo lo que les enseñé, es lo que voy a necesitar Y recuerden que este es tejuino estilo Michoacán Así que ahora paso a enseñarles como es que les voy a preparar estos riquísimos tejuinos Es súper importante que comencemos poniéndonos nuestros guantes, ok Bueno pues aquí tenemos el contenedor casi lleno de hielo Miren, este hielo es como más chiquito Este hielo lo pueden comprar en la Circo Cay Ahí es donde compro este No necesitamos picarlo O cortarlo, verdad Quebrarlo Así que le voy a poner, miren A este vaso le voy a poner limón y medio Saben, veo que estos limones están muy jugosos Solamente le voy a poner un limón grande entero Un cuarto de cucharadita de sal Una taza de jarabe de tejuino Batimos muy bien, así como ven que lo estoy haciendo Otra cosa que quiero decirles es que si no encuentran este Y pueden usar cualquier traste con tapadera Pueden usar hasta una jarra con tapadera Y ahí agregarle el hielo, el jarabe, el limón y la sal Y lo tapan y lo baten y ya lo ponen en el vaso Saben, por estas razones que yo uso Porque me gusta, miren Así, si vendo agua fresca, venda lo que venda Aquí, por este orificio le puedo llenar hasta la parte arriba, miren Esta cucharita agarra un cuarto Así que le puse en total media cucharadita de sal Así que si grammar points A gente me quiera verklarte No hay nada No hay nada Entonces, miras un poco No hay nada Y ya que para entonces Vaso Algunos ahora le estoy agregando el jarabe bueno y una vez que vieron que ya agregamos todos los ingredientes ahora si miren vamos a aquí a picarle donde dice quebrar el hielo y pues bueno una vez que miren que se lo vamos a entregar al cliente es bien importante que no vaya chorreado para nada el vaso eso significa que damos calidad y limpieza y ahora si miren y se lo entregamos listo al cliente hola señora buenas tardes buenas tardes como ha estado bien gracias porque hoy nos trajo tecuinito a vender verdad que bueno estilo michoacán estilo michoacán ah claro pues sabe que ya en mi rancho también lo tomamos mucho ese tecuinos se llama tecuinos pero sabe que yo no me quiero llevar ese vacío se me hace que no me voy a llenar yo quiero el grande porque la verdad hasta poquito se me hace voy a tener que tener mi ollita si yo quiero uno de esos denme uno de esos estos de alitro oiga este de alitro oiga no pues usted diga ya sabe a mi me gustan pa llenarme ah si? ah bueno no pues ese mero ese mero grandote pa que siiii siiii mire que bonito me estan dejando mi pelo aqui en patis viris salon ahi no mas ah mira aqui trabaja usted si ya no oiga yo soy la dueña oh de veras cuando quieran oiga y ella es su amiga si ella es mi amiga carolina apoyando el negocio aqui miren ah de veras carolina apoyando tambien ah pero carolina pidio uno de los chiquitos ah ah si no oiga si pero por lo que veo usted se lo va a acabar y yo queria llevar ella no es tan carolina me ha llevado uno grande ella no es tan golosa no es tan golosa como yo andale pati arriba si esta tan en cuantos va a querer andale no me de pena vengase esta es la maquillita esta riquita riquita si muy rico cuantos va a querer dia al litro o chiquito yo quiero uno chiquito ella quiere uno chiquito dice ay vamos a llenar ay es lo malo de que si se le viene un pedacito grande mmmmm ahi esta y pues recuerden hay que dárselo bien limpiacito al cliente eh Ahí está la tesorera que es Dani, Dani Escalera. Muchas gracias mija, hasta luego. Muchas gracias. Lleva canela, azúcar, piloncillo, tamarindo y masa. Las cantidades y el proceso de cómo prepararlo, ahí lo cuesta en YouTube. Qué suave. ¿Qué le cambio pues? Sí, sí, cambia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!